El proceso que está viviendo el Partido Socialista, que empezó con un proceso congresual a nivel federal, que después continuó con el proceso regional, luego el provincial, y estamos durante el mes de noviembre finalizando el proceso de renovación de todas las ejecutivas locales de la provincia de Jaén, de las 107 agrupaciones locales que cuenta el PSOE en esta provincia. Y se está viviendo con absoluta normalidad. En Jaén hace una semana también se presentaban dos candidatos a la Secretaría General y respeto absoluto a la autonomía de cada una de las agrupaciones locales y en este caso respeto a las dos candidaturas que en principio se han anunciado que se van a presentar el próximo domingo aquí en Linares. Así que votarán los militantes de Linares y elegirán a aquellas personas que quieren que lleve a cabo el proyecto que esté al frente del proyecto socialista durante los próximos meses, los próximos años a nivel interno, a nivel orgánico, como máximo responsable del partido en la agrupación de Linares.